¿Cómo les trae a toda la gente? ¿Qué mensaje les daría a nuestros socios? En este momento yo lo que diría a todos los socios, estamos en el Centro Comercial de San Rafael Internacional, quienes nos hemos dado, sobre todo aquí nos hemos unido con el fin de hacer frente a los megacentros que se nos vienen. Nosotros sabemos que no tenemos miedo a nadie, porque estamos preparados para todo, porque nosotros acá en nuestro Centro Comercial vendemos productos nacionales, productos de algodón de primera calidad. Yo le digo a Don Ramón, Don Ramón es el más grande que es el papá, San Rafael sería la madre internacional del niño, pero en este caso estamos unidos todos. Yo creo que la unión hace fuerza y así el reto que es la competencia estamos para enfrentar. ¡Feliz Navidad!